Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que yo lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Navidad, que linda eres Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver en mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copa te siente rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inicio amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inicio amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este inicio amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón cansado de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un torbito de esperar por esos dulces besos que no le quiere estar Con un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un torbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Víctor Gutiérrez! Capitán Ramírez 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 Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Jorge. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Música. Tanta carneña tan linda que hay, y yo no sé a quien mirar, tanta boquita para besar, y yo no sé a quien amar. Las jaleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. Las jaleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien cantó. ¡Cumbia! Manzanita. 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 Para gozadoras. Manzanita. Ramírez. Tanta carneña tan linda que hay, y yo no sé que digo, su dulce, tanto la noche no sé a quien tan suena la leche de la madre. Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Música Solo un cigarro calma mi espera cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña porque me enseña a esperar Si este noche me quita el sueño, si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música Música Dime que acepto con mi cariño, si este día oscuro está Música Que como un niño busca mamá Abro la puerta, abro la puerta, abro la puerta, no estás en casa Música 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 Cuando tú crees que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que te rencor no habrá Yo sabré que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos te diré de inocos gracias por tu adiós Música 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 Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte yo sabré olvidarte como lo haces tú Música Música Agarra esquilla Vámonos Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Música Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Música Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando Es lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música 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 Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Música Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Es lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Música Música Recuerdo Cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero Con solo pensar en el mil engaño de tu cruel traición Las copas Cuando me las tomo mucho más de acuerdo de lo que te amé La tusa Que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo y yo Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Sintiéndome ya enfermo sin besar tu madre Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio tu pobre corazón ¡Fabrito y Gustavo! Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Te muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando me las tomo mucho más me acuerdo de lo que se amé La cruz que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta cosa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio en mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Hiriera con desprecio en mi pobre corazón Música Mirando llenarse el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso Van llegando paso a paso Hacende mi alma su nido Y cual borracho perdido grito y maldigo por mi fracaso Música Así como en la cerveza la espuma desaparece En solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza Música Por esto es que con cerveza Hoy brindo por tu abandono Hoy fue por una cerveza que la adoré y la puse en mi trono Música Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Música Vito Gutiérrez Y Jaime Varela Música Así como en la cerveza la espuma desaparece En solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza Música Por esto es que con cerveza Hoy brindo por tu abandono Hoy fue por una cerveza que la adoré y la puse en mi trono Música Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Música Música Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mi Pa que alegrara mi vida entera Música 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 Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Claro camino y yo recorrí Pensando en encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música Música Sentí una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Música Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Música Largo camino y yo recorrí Pensando en encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Música 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 Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Y lloró mi corazón Y lloró mi corazón Y lloró mi corazón De no encontrar su amor Música Y lloré Y lloré Música Algo me le sucedió Cuando llorando me dijo Algo me le sucedió Cuando lloró Ando llorando me dijo Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Lo nuestro no podrá ser Porque sobran los motivos Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Sus lágrimas le rodaban Y en mis labios me caían Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Con ese sabor amargo Que tienen las despedidas Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Que triste Que triste Que triste Fueron esos días El frío de aquella noche Como calaba en mi alma El frío de aquella noche Como calaba en mi alma Y al llegar la madrugada El lágrima yo llegaba Y al llegar la madrugada El lágrima yo llegaba Quien me dara sus caricias Sus besos enternecidos Quien me dara sus caricias Sus besos enternecidos Tu aliento Tu aliento Que es un suspiro Dejaba mi amor herido Tu aliento Que es un suspiro Dejaba mi amor herido Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Y lloró y lloró Al decirme adiós Y lloré y lloré Solo me quedé Fidias Como lo veis ¡Rico! ¡Rico! Música Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Y he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Y solo espero que me digas que sí Para no vivir ir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir ir desesperado Y en aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y la goza Yolanda, y me desespero A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor, y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuanto tiempo ha pasado mi amor, y olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Música Música No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído, la triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas, ya que más puedo hacer Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ya que más puedo hacer Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando dejas en mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Cumbia, batuta, pa' la gozadera No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído, la triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Si dices que te vas, ya que más puedo hacer Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Si dices que te vas, ya que más puedo hacer Aquí me quedaré, esperando un nuevo querer Adiós amor, llorando dejas en mi corazón Por lo que has hecho no guardo rencor Aunque tú creas que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.